Seguimos en De Leprosos y Canalla, saludo a los amigos, a Roberto Seifer y a Axel Rolón. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos, para ustedes y para los oyentes también, por supuesto, y gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto, ahora a la tarde. También lo vamos a saludar al señor Axel Rolón. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué día, amigos. Un placer ahora tenerlos en turno de Espartino. Un gusto compartir este nuevo ciclo con ustedes. Axel, ¿cuándo se sabe quién va a ser el árbitro del partido del miércoles? Que arranque, arrancate despacito. Mañana seguramente. Mañana. Generalmente los días martes se conoce, en donde sale todo por anticipado. Yo no descarto que sobre la noche haya algún adelanto. Posiblemente, bueno, alegre y sea uno de los que pueda responder eso. Pero lo concreto es que suele ser los martes. Ah, bueno, se lo preguntamos ahora, Kili. Claro. A ver si tiene alguna novedad. Sí, sí. Vamos a preguntárselo ahora a Pablo, que nos está escuchando y nos atiende muy amablemente. Pablo, te saluda Cristian García. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Kili. Muy bien. Felicitaciones por el nuevo horario también. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, acá los muchos... Me alegro el crecimiento de todos. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es algo por lo cual trabajamos diariamente, Pablo, y lo sabés. Exactamente. Te conocí hace un año más o menos, Kili, pero siempre te vi esforzándote por superarte y porque la gente que trabaja con vos esté cada día mejor. Así que sos de las personas que siempre elegiría mi equipo. Qué grande, qué grande. Lo mismo, Pablo. Es un sentimiento recíproco. Sé de tu capacidad de trabajo porque además lo manifiestan la gente que está en Ñul. Che, el otro día me cuentan, Pablo nos llama, nos pregunta, estás informándote de todo lo que pasa. Y eso creo que es un estímulo para todo trabajador tener tu apoyo y también ir midiendo cómo se hacen las cosas porque con compromiso todo aparece, Pablo. Sí, Kili, la verdad que yo, como lo dije en el primer día que nos juntamos con todo el personal, con Nacho, todos estamos en el mismo barco, todos los miembros de la comisión directiva, estamos dentro del mismo barco que los empleados, nada más que ellos van a seguir estando y nosotros seguramente en cuatro años estaremos cada uno nuevamente con nuestra vida sin el club. Vos fijate que ayer, ayer fue un aniversario del natalicio de Isaac Newells y veía fotos de tres dirigentes de Newells viendo el partido ante Racing, pero la foto de Pablo Alegri, de Sharon Romero, del doctor Astore, era justamente donde están los restos de Isaac Newell. ¿Qué sentimientos se te cruzaron ayer estando allí en el lugar donde descansan los restos del fundador del club? Sí, mirá, fuimos muy temprano con varios, había hinchas del club, había familiares de Isaac. La verdad que fue todo muy emotivo ver a los tatarañetos de Isaac conmovidos por el homenaje. La verdad que fue un momento muy, muy agradable, muy, pero muy, pero muy lindo de vivir. Dirigentes, hinchas, familiares, creo que representa mucho la unidad en la que hoy todos estamos trabajando dentro del club. Y por suerte ayer nos tocó ir todos juntos a visitar la tumba del fundador, ¿no? ¿Qué tal Pablo, cómo te va? Daniel León te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel, cómo estás? Bueno, con esta campaña que está haciendo Newell seguramente que era la ilusión que ustedes tenían. Hay veces que uno tiene la ilusión y no se da, y yo creo que ya ha cumplido con creces esta ilusión y obviamente ahora la chance de poder clasificar. Yo lo que te quería clasificar a instancias definitorias. Yo te quería preguntar si no se contempló en algún momento este partido con San Lorenzo, jugarlo en otro lugar, un sábado, un domingo, y no el miércoles. Obviamente acá en Rosario no se puede jugar, ¿no? Pero no se contempló, por ejemplo, jugar en la cancha de Colón, jugarlo en San Nicolás. Sabiendo que Newell, si juega el sábado a la tarde, domingo a la tarde, 20.000 personas en Santa Fe tiene. Todo por el tema de las lesiones, el descanso, que necesita el plantel en una situación tan límite. ¿Esto no se contempló en ningún momento? Mira, siempre como dirigente uno piensa todos los escenarios, evalúa todos los escenarios, consulta por todos los escenarios. Pero sin duda que ningún escenario posible era mejor que jugar en el Coloso porque es lo que nuestro socio quiere. Yo me ilusioné mucho con hacer la caravana a San Nicolás, por ejemplo. Está bien. Pero bueno, a veces una caravana con 25.000 personas como entran en el estadio de San Nicolás, realmente era algo que a mí me motivaba mucho. Pero eso después lo tenés que coordinar con las autoridades de dos provincias, tenés que coordinar con la policía de las dos jurisdicciones. Y claramente íbamos a terminar invadiendo la ciudad de San Nicolás. No son cosas sencillas de organizar desde que intervienen varias jurisdicciones. Y entonces, bueno, eso lo complica bastante. Pero la idea sí estuvo y sí lo analizamos y sí hicimos las conversaciones posibles para lograr jugar en la fecha que mejor nos venía, que probablemente hubiese sido el fin de semana. Perfecto, perfecto. Y otra de las cosas que yo le preguntaba a los chicos, a ver si tenían alguna novedad con el tema del árbitro del miércoles. Yo no sé si ya se dio a conocer o en las próximas horas. ¿Quién va a dirigir Newell y San Lorenzo? La verdad, en este momento no lo sé. No consulté. Estuve en el club hasta hace un ratito, pero no consulté en secretaría si había llegado el informe de quién iba a ser el árbitro. En esas te pido disculpas porque no lo sé. No, está bien, bárbaro. De los jugadores que llegaron a Newell's, ¿quién fue el que más te sorprendió, Pablo? Y creo que el que más me sorprendió de todos los que llegaron es Dita, porque para mí se ha convertido en un zaguero inexpugnable. Junto con Lema, la verdad, han formado una defensa muy, pero muy, pero muy buena. Y creo que era uno de los jugadores con los que se nos miraba un poco de reojo, tiene el colombiano este que viene a jugar desde ahí en Newell. Y en realidad también teníamos la ilusión de que entre él y Mancilla apareciera el compañero de Lema. Y bueno, sinceramente, Viller ha tenido un desarrollo a lo largo del torneo que nos sorprendió a todos, menos a aquellas personas que lo vieron de movida y dijeron, este es el zaguero para Newell's. Teniendo un equipo tan sólido y compacto como el que logró Zaninetti, donde el esfuerzo es lo que más sobresale, esto al margen de las cualidades técnicas que puede tener cada jugador, pero aquí se ve un rendimiento en equipo que da para soñar en ser campeón. ¿Se puede soñar en ser campeón? Porque Newell's está cinco partidos de ser campeón. Está dos partidos de clasificar, con chances concretas, porque depende de Newell's. Y luego vos sabés bien que en esos partidos de 90 minutos todo es posible. Ya lo demostró Colón, siendo campeón en la última Copa de la Liga. ¿Están ilusionados ustedes en poder lograr la octava estrella en el Club del Parque? Mirá, si no estaría ilusionado, no tendría que estar siendo siquiera el vicepresidente de Newell's. Yo siempre digo, lo dije muchas veces a lo largo de este año, desde que me tocó aparecer públicamente en algunos medios, que lo primero que tengo que hacer para ir por un objetivo es soñarlo. Y que creo que eso es lo que nos motiva a cada uno de nosotros. Primero hay que soñarlo. Cuando uno lo sueña, después busca los caminos para hacer lo posible. Soñémoslo, veamos hasta dónde podemos ir, dejemos nuestro 100% y el resto será disfrutar, aceptar, de lo único que estoy seguro que cada uno de los miembros de la comisión directiva, los secretarios, el prosecretario, el presidente, yo y los otros miembros de la comisión directiva, los 17, mató los allegados que tenemos, que trabajan día a día, van a dejar su 100% para que los jugadores estén en las mejores condiciones, para que el cuerpo técnico se sienta contenido, confiado, y vayan a buscar el objetivo que todo hincha de Newell quiere. Pablo... Los resultados, obviamente, que no podemos prometer. Lo único que podemos prometer es estar al servicio de todos para ir en pos de ese objetivo. Pablo, hoy es lunes, y lo puedo usar como metáfora, tenemos el diario del lunes. El diario del lunes dice que Newell está clasificado, que Newell ha traído o ha hecho contrataciones de jerarquía que le están rindiendo al equipo. Hoy con el diario del lunes decimos, Sanguinetti es un dios del fútbol, un dios de la dirección técnica, y nunca me olvido de aquella charla que mantuve, cara a cara con vos en el bar de la visera a fines de octubre, donde vos me manifestaste, Kili, me gusta Sanguinetti, y faltó mucho para que después la comisión directiva de Newell opte por Sanguinetti. ¿Qué evaluación hacés del trabajo de Sanguinetti en el club? Mirá, yo estoy muy contento del trabajo de Javier, que no es solamente de Javier. Javier tiene también un equipo, y el equipo de Javier responde en forma, para mí, contundente en cuanto a lo que es trabajo, en cuanto a lo que es clima laboral. A mí me gusta mucho cuando hablamos de equipos de trabajo, ver el clima laboral. Creo que el clima laboral es lo que termina haciendo la diferencia. El clima laboral. En Newell, hoy cuando vos vas, ustedes tienen la posibilidad de ir a ver algunas prácticas a la semana, y el clima laboral es excelente. Yo creo que uno tiene que generar el buen clima para que siguen los resultados. En un clima que no sea óptimo, me parece que los resultados son difíciles porque pesa ir a trabajar. Bueno, le doy lugar a los buen mozos del equipo periodístico, Pablo. Ahí están Axel Rolón y Roberto Seifer, que te van a hacer preguntas. Iba a preguntar primero yo, pero con lo que dijiste casi le dejo lugar a Roberto, te digo. Vamos, 4 de abril, arriba, vamos la confianza, vamos. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Qué haces, Axel? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Mirá, situación extraña se está viviendo, inesperada pero positiva, que es que estamos en abril, y ya se está hablando, las redes sociales están como locas y demás, del tema de comprar pases, ¿no? Algo que hubiera sido muy, pero muy bienvenido en diciembre, porque el rendimiento de DIT es muy bueno, bueno, lo que está pasando con Fernández, la situación misma de García, que supongo que se intentará renegociar en su momento, y demás. Ahora, te consulto desde tu lugar, desde tu visión, ¿ves posible conseguir dinero para estas cosas por fuera de una venta? Porque está claro que la venta ya es inevitable, pero ¿hay algo más que se puede hacer? Mirá, siempre hay cosas que se pueden hacer, y siempre entre nosotros tenemos que estar buscando cuáles son los caminos para obtener la mejor financiación para New World, para que nuestros jugadores sigan creciendo, para que nuestros jugadores sigan creciendo en sus valores, nosotros tenemos que defender el plantel que tenemos, tenemos que ser cuidadosos en vender, ofertas seguramente que hay, y por varios de los jugadores de New World, hay que ser muy, pero muy, pero muy cuidadosos en qué es lo que se vende, porque no podemos desperdiciar el trabajo de estos siete meses por salir a vender alocadamente parte de nuestro plantel. Entonces, tenemos que trabajar, seguir trabajando, seguir buscando ideas, seguir intentando los medios financieros a nuestro alcance, o muchas veces aparecen socios de New World trayendo alguna posibilidad, entonces, todo el hincha de New World quiere tener un buen equipo, y vamos a seguir buscando la fuente de financiación para que ese buen equipo pueda ser mantenido por la institución. Pablo, ¿cómo estás? Roberto Seifer te saluda, buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, quería preguntarte por un tema que, bueno, salió más allá de que ya se venía hablando, quedó un poco más expuesto por el partido ante Racing, y bueno, es el de Aníbal Moreno. ¿En qué situación quedó lo de Aníbal Moreno y la negociación con respecto a esa deuda? Mirá, Aníbal Moreno lo estaba manejando Nacho Astore, hay negociaciones, están cerca de poder cobrarse el dinero, pero todavía no se hizo efectivo, así que bueno, creo que en los próximos días Ignacio nos dará alguna novedad en relación a esto, que la comisión directiva le dio la potestad de poder negociarlo él y llevar adelante las gestiones con Blanco. Ayer estuvieron reunidos un rato y hoy también presumo que deben haber tenido algunas charlas. Estamos cerca de arreglarlo de lo que tiene que ver con el contrato de venta de Aníbal Moreno que había hecho la comisión anterior. Pablo, Pablo, perdón que te repregunte, a ver, esto de Moreno, ¿hay algo que no conocemos del contrato en donde Racing tiene poder para negociar o es que tiene que pagar y no puede pagar en este momento? No, 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 tienen que pagar, tienen que pagar, tienen que pagar, lo que pasa es que entre clubes, vos demandás, nosotros a Racing le hicimos los reclamos pertinentes y bueno, cuando vos tenés que pagar, podés pagar el contado, podés pagar en cuota, podés pagar, o sea, la plata tiene que aparecer, lo que estamos viendo es eso, cuáles eran las formas de pago que Racing proponía y si nosotros aceptábamos o no aceptábamos, pagar tienen que pagar. ¿Qué va a pasar con la cancha, con el coloso del parque? ¿Llegará ese reciclado o no llegará, Pablo? Y ese es otro sueño, por los sueños siempre vamos a ir y reciclar la cancha es uno de nuestros objetivos, la idea es que a lo largo de este año trabajemos en el proyecto para poder presentarlo al socio y una vez que tengamos la maqueta general del estadio comenzar con alguna de las partes del mismo para que luego cada una de las comisiones que llegue al club pueda ir generando el contexto global del proyecto que tengamos los socios de nuevo. ¿Hubo alguna modificación con respecto al inicial? Porque vi algunos cambios por lo menos en algunas imágenes que se vieron y que tenían que ver con cerrar un poco más los codos, un palco sobre la platea donde está la techada de Tata Martino, modificaciones. Los proyectos que están dando vuelta por redes hay incluso algunos de ellos que ni siquiera son viables porque invaden las calles lindantes al Coloso, así que no todo proyecto que esté dando vuelta podemos considerarlo, a mí me gustaba mucho un proyecto y cuando lo empezamos a analizar en profundidad es un proyecto viejo que ya estaba hecho en el club, no un proyecto que habíamos encargado y es un proyecto que no es viable porque invade algunas de las calles lindantes al club y eso obviamente no puede pasar. Pablo, en diciembre del año pasado, cerca de fines de diciembre, si no me equivoco, creo que fue el 23 de diciembre, le hicimos en radio una entrevista al doctor Astore y él nos confesaba en esa entrevista que él tenía también como un objetivo traer a Newell's a jugadores como Elpiri Vangioni y como Eber Vanega. ¿Te imaginás la repercusión de esa respuesta que nos dio el doctor Astore en redes sociales? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno. Me acuerdo porque lo llamé a Nacho para ver si había hablado con Eber, por eso me acuerdo. Bueno. Y llegó Vangioni, ahora falta Vanega. ¿Hay chances de alguno de estos? O se me ocurre nombrar Ticardi. ¿Hay gente de Newell's muy capaz en el mundo del fútbol que puede llegar a vestir la camiseta de Newell's y fortalecerlo al equipo? Bueno, yo te agradezco que no me preguntaste por Messi. Me estás preguntando por algunos otros. Porque siempre me preguntan por Messi. Todos se olvidan de que tenemos un montón de gente como Icardi, como Vanega. Bueno, te voy a confesar por qué no te pregunto por Messi. ¿Querés que te lo haga público? ¿Te lo explico? Decime. Antes de las elecciones en Newell's, antes de las elecciones en Newell's, cara a cara, cara a cara, el señor Cristian D'Amico me dijo a mí, Kili, Messi a Newell's es imposible. Bueno. Yo, Kili, te lo dije ya en la nota, ya te lo expresé. Yo cuando tengo un sueño, voy por el sueño y no me doy por vencido hasta que no se retire del fútbol. Pero es mi estilo. Es mi estilo personal, digamos. Creo que Nacho también tiene el mismo estilo. Él es el estilo de la comisión directiva. Messi tiene las puertas abiertas de nuestro club. Y ojalá algún día él elija venir a nuestro club. Y yo no creo que nada sea imposible mientras el jugador esté jugando. Y es más, te voy a decir algo más. Si quiere ser técnico, después voy a soñar con que sea técnico si no vino como jugador. Está porque siempre voy a ir a buscarlo porque Messi forma parte del firmamento de Newell. Y bueno, nos gustaría en algún momento poder contar con él. Pero más allá de Leonel, porque te dije que te agradecía que no me hubieras preguntado por él. Cada uno de los jugadores que vos me nombraste creo que tiene un espacio en Newell. Son todos jugadores que, desde lo económico, obviamente son imposibles. Pero nosotros tenemos que estar a la altura de recibirlos el día que ellos quieran venir a la institución. Y que el hincha de Newell pueda disfrutar de tener jugadores del calibre de lo que vos me estás hablando. A favor tienen ustedes, como para ir a charlar y tratar, no te digo de convencer a Messi porque Messi va a hacer lo que quiera, ¿no? El deseo de él será. Pero sí, aquí vino Maradona. Y Maradona era mucho más difícil que venga acá a Newells que Messi. Porque Maradona era el que no estaba vinculado a Newells porque lo quería Boca, porque lo quería Argentinos, porque lo quería San Lorenzo. Y él eligió Newells. Y en aquel momento me parece que esa tarea que realizaron Walter Catanio, Ricardo Giusti y Solari fueron clave para convencer a Maradona. Eso habla de la posibilidad que tiene el dirigente de ser un vehículo para lograr lo que el socio, el hincha de Newell quiere. Walter Catanio, con maestría, logró traer a Newell a Diego Armando Maradona. Entonces, uno no tiene que estar a la altura de los buenos dirigentes que tuvo nuestra institución. Y creo que si logramos eso, vamos a estar cerca de que venga no solamente Lewell, sino algunos otros de los jugadores que vos antes me nombrabas. Tenemos que estar a la altura. Después, ellos también tienen que elegir. Pero tenemos que generar condiciones. Si uno tiene una institución más ordenada de lo que la tenemos, si uno tiene una estructura mejor que la que tenemos, y las posibilidades también crecen. Más allá de que te entren 50.000 personas o 42.000, no va a cambiar el deseo de ningún jugador de venir a jugar a Newell. Nosotros tenemos que ser competitivos. Hoy somos competitivos. Somos un equipo que pelea, que lucha, que busca, que se presenta en cualquier cancha. Somos un rival molesto. No sé si somos... Creo que no somos el mejor equipo de fútbol argentino. Pero no creo que ninguno se sienta cómodo de enfrentarnos. Pablo, gracias por la entrevista. A disfrutar de esta noche y de lo que viene. Gracias, Kili. Un abrazo. Y ojalá sigan teniendo cada vez más horarios en los medios rosarinos. Porque eso me va a dar la tranquilidad de saber que hay un amigo que la está pasando bien. Un cariño grande, Pablo. Un abrazo fuerte. Gracias, hermano. Un saludo a toda la familia. Pablo Alegri, dialogando con nosotros... Gracias, Kili. Gracias, Kili. Gracias, Kili. Gracias por ver el video.